¡Ojo! ¿Que estoy en el paraíso? ¿O qué es esto? Vaya, vaya, vaya El morenazo de Connor ha vuelto Yo pensaba que había muerto A ver si me dan algún tipo de ¡Explica Zao! ¡Explica Zao! Connor, viejo brujo Ah, soy otro modelo de Connor Soy otro modelo de Connor Pero sigo siendo Connor O sea, han creado a otro Connor Y han pasado los datos Ok, sigo siendo Connor Básicamente han fabricado otro y han pasado los datos Eh, cálmese señora No me ponga nervioso que bastante tengo Vaya día llevo hoy, eh Busca al Teniente Anderson Ok Hola ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver al Teniente Anderson El Teniente Anderson no ha llegado Pero puede esperar en su mesa Y su mesa es ¿Cuál es su mierda de mesa? Su mesa... ¡Judir! Busca la mesa de Anderson Pero aquí hay muchas mesas, mi pana Estoy buscando la mesa del Teniente Anderson Es la que está Gracias, reina Hoy que había muchas mesas Gracias, reina, eh Es que había un montón de mesas Anda, mira quién está aquí ¡Mira quién está aquí! Cerdo Asqueroso Te odio Cochino Desagradable Anderson Aquí lo tenemos Disculpe ¿Sabe a qué hora suele llegar el Teniente Anderson? Pues depende de dónde estuvo la noche anterior Con suerte lo veremos antes del mediodía Examina su mesa Ah, que tengo que... Mirar sus cosas Pero esto no es personal Bueno Oye, la vida, ¿no? Ok Ok Gran canción Voy a dejar un mensaje Teniente Anderson Soy Connor El androide enviado por Cyberlife Es casi mediodía Y lo estoy esperando en la oficina ¡Uh! Ocho pistas Madre mía Con las pistacas Ok Pues empecemos por aquí Café frío Trazas de cafeína Que ya es lo que tiene el café, ¿no? Que tiene cafeína Cabrón Arce japonés Pues muy bonito La verdad Me gusta Ojalá tener uno Para no regarlo Donuts Ok Vale Eslóganes Anti... Anti-androides Ojo, ¿eh? Es un hater Un poquito hater, ¿eh? Vale Gorra de béisbol del Detroit Perfecto Cerillas Le da el tabaco Pelos de perro Perro San Bernardo Ojo, pedazo perro ese, ¿eh? Increíble Grupo operativo Ok Una foto ahí De toda la comisaría Muy bonito Pues ya está Análisis completo Hombre, míralo Hola, teniente Me llamo Connor Soy el androide Que envía Cyberlife Dios Si anoche vi Cómo te pegaban Un tiro en la cabeza Por desgracia Mi predecesor Resultó destruido Pero Cyberlife Me transfirió su memoria Y me envía en su lugar Este incidente No debe afectar A la investigación Ah, Dios Que tengo todos los datos Igual que el otro Hank A mi despacho Explora la comisaría ¿Y aquí qué puedo hacer más? A ver Pero si ya lo ha analizado todo, ¿no? Ah, esto ya está hecho Esto ya está hecho ¿Puedo entrar así de gratis? A lo mal educado Cotilla, ¿eh? Cotilla Connor el chismes Pero cálmate Está muy nervioso, ¿eh? Madre mía De verdad No pelíen Me alegra haberme unido al equipo Le aseguro que me aplicaría Cierra la puerta al salir Joder, es que no se puede ser amable En fin Comprueba cómo está Hank Pues viejo Cómo va a estar No me jodas Hacía mucho que no venía Me alegro de su vuelta Que te joder Hay por aquí alguna mesa que pueda usar Esa no la usa nadie Qué tío más desagradable, de verdad Intento ser amable Portarme bien con él Ser positivo Pero es que este tío es una amargura Es un cara de vinagre Es una vinagrao De verdad Qué insoportable ¿Escucha Knights of the Black Death? Me encanta esa música Está Llena De energía Cómo le hace la pelota Pero no te arrastres Connor Es un viejo brujo Que no te quiere Pues no lo quieras tú a él Hombre, no te arrastres Coño Maldito viejo brujo ¿Tú escuchas heavy metal? Bueno La verdad es que nunca Escucho música como tal Pero me gustaría No escucho heavy metal Pero estoy hecho de metal Por dentro Porque soy un andro Dígame una cosa ¿Usted siempre llega a la oficina A esta hora? Yo llego cuando llego Deja de tocarme los huevos ¿Vale? Eh, 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 eh Cálmese, cálmese Si tiene archivos sobre divergentes Quisiera echarles un vistazo El terminal está en tu mesa Sácatelos tú mismo Qué desagradable es De verdad El denunciante Formado Mills Floyd 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 Mills Espectacular como escaneo Y tres archivos Los primeros son de hace nueve meses Todo empezó en Detroit Y enseguida se propagó Por todo el país Según parece Una X-400 Atacó anoche a un humano Sería un buen punto de partida Para la investigación Pues sí Directo Agresivo Profesional Directo ¿Sabes? Sin ser agresivo Directo No permita que su situación personal Entorpezca la investigación Teniente Hablas de cosas De las que no sabes Así que limítate A ejecutar tu programa Y cierra la puta boca Qué pesado Qué pesado Qué mal me caes Amenazar no Decidido Me han asignado esta misión Teniente No puedo quedarme esperando A que usted se ponga a trabajar Es que Es que este tío A ver Este tío es insoportable Si fuera por mí Me cagaría en toda su familia Pero No voy a hacerlo Pero tampoco voy a ser comprensivo A mí me importa Tres nabos Lo que le haya pasado a este hombre Directo Pam Hay que trabajar Hank Contigo o sin ti Tu reina O tu ruina Tú eliges Nene Oye capullo Si por mí fuera Te tiraría un contenedor Y le pendería fuego Así que deja ya de fastidiarme O me vas a cabrear De verdad Teniente Disculpe Teniente Me acaba de agredir Mi superior Por favor Que lo echen Es que de verdad Yo así no puedo trabajar Pela interracción Tengo información Acerca de la X-400 Que atacó al tío de anoche Se le ha visto En el distrito de Ravendale Estoy en ello Ok Nos hemos comido otro capítulo Vamos a por el siguiente A ver si es de la chavala ¿No? La Cara Cara Bueno debe ser ella Tampoco hay más ¿No? ¿Es Cara? Oh yeah Motherfucker De momento es la historia La de Cara Es la que me está gustando más Más dramática ¿No? Aunque la de Bueno es que todas me gustan Está muy bien Supongo que luego Igual se cruzan Y hacen todos el amor Pero de momento Bien Córtate el pelo Bueno Pues Vale De acuerdo Pues Pues aquí Igual será subiendo ¿No? Arriba Un baño o algo ¿Puede ser? Puede ser Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Oye, pero bueno Pero menuda peluquera, ¿no? Joder Pero mira lo que... Pero bueno, pero bueno, pero vaya peluquera No en un momento lo... A ver, a ver, un poquito de... ¿Cómo la he hecho así también? Si yo hago eso y no puedo ni salir a la calle De lo ridículo que estaría Rubio, blanco O negro, blanco Finalizar Espectacular, increíble Está estupenda de la muerte Está divina con gaseosa Está, está estupenda Pau Uy, espera ¿Te vas a dar una ducha? ¿O qué? No creo, ¿no? Pero si tú no hueles mal, ¿no? Eres un robot Ah, fantástico Hay que irse de aquí Esto un ibuprofeno También te digo Y como nueva, ¿eh? Bueno Que se están juntando Las historias Revisé las grabaciones De las cámaras de seguridad La cámara la captó Sustrayéndolo Tenía un cortoalambres Y buscaba Donde esconderse Chivato Puede que no haya ido Muy lejos Uy, Conor Conor que somos Colegas Conor Conor, no me hagas esto Que yo Os shipeo A vosotros dos No me hagas esto Conor Me voy a sentar Yo creo que hay que seguirle El rollo, ¿no? Un poco al loco Eso está mejor A Ralph Le ha costado mucho Encontrar algo de comer Para la niña A los locos Hay que seguirles el rollo Y cuando llega el momento ¡Pam! Madre mía ¡Come! ¡Come! Preguntar sobre el cadáver Farol ¡Venga va! Me la juego Me la he jugado mucho Mataste a ese humano ¿Verdad? No ¿Qué hiciste? Laura Scanes La liaste Odias a los humanos Pero eres como ellos Un asesino Ralph no quería hacer Ningún daño No Lo que pasa es que Ralph no puede controlar Su vida Cuando llega Ralph no sabe Lo que está haciendo Se vuelve estúpido Lleno de odio Ralph lo siente Solo quería ser amigo vuestro Vale, vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Déjanos marchar Bien Está suave Está suave Está blandito El loco ¿Hay alguien aquí? No me digas Hay que salseo Esto es muy salseante Esto Ahora cojo el control De Connor Madre mía Vale Ya no estoy yo Solo Vale, vale Se refiere al Estoy tenso Esto es muy tenso Sangre azul Pero esto es muy raro Porque es ir Como Contra mí mismo ¿No? Me dan ganas De no pillarme Claro Supongo que el juego Quiere ponerte En esa Situasao ¿No? Me gusta LED de procesamiento Indicios de inestabilidad En el software Probabilidad de autodestrucción Media Ojo, eh Modelo Número de serie Desaparición Denunciada Está en busca y captura Marca de quemadura Daños irreversibles En la piel Causa probable Calor extremo Claro Es lo que tiene Una quemadura Habla viejo brujo Ok, ok, ok Fuego Los androides No necesitan calor Con lo cual Yo ya Claro Le voy dando al coco Y pienso Uy, entonces el androide Habrá venido con alguien Quizás una niña Mesa puesta Para tres personas Comida Los androides No comen Está muy nervioso Esos que está arriba Se ha puesto al 82 El androide Dice la verdad Ya está el viejo De los cojones Tocándome Ya voy, teniente Tocándome Toda la poronda Busca la causa Del estrés A ver, nene Pero si lo ha analizado Todo ya, ¿no? ¿Qué me queda? Ojo, cada vez que me acerco aquí Se pone muy nervioso, eh Es aquí Ah Oh, oh, oh ¡Corre rápido, cara! Madre mía, Connor Menudos días llevas, nene ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Hacia dónde se fue? Por allí Van a la estación de tren Vamos, 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 vamos Ojo, hay mirada, eh Mirada No disparen La queremos con vida ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, Dios mío! Me va a dar, me va a dar vértigo en la cola ¡No, no! ¡La concha de tu madre! ¡Oh, madre! ¡Eh, ¿a dónde coño vas? No puedo dejar que huyan No lo harán No llegarán al otro lado No me puedo arriesgar ¡Eh, ¿pero qué haces? ¡Te van a matar! ¡No vayas tras ellas, Connor! ¡Es una orden! ¡Vamos a por ello! ¡Con maldita sed! ¡Ojo, ojo! La que estoy liando aquí, eh Pero esto es espectacular ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero si lo he hecho bien! ¡Niña! Esto es súper épico, eh ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! Lo hemos hecho Lo hemos hecho Hostia, he pasado tensión, eh Tenías que darle a los botones Muy rápido, eh Como tardaras un poquito Matabas al personaje, eh Pasa que, bueno, tengo unos dedos que... ¡Vámonos! Varias fuentes informan De que CyberLife Ha proporcionado a la policía Un prototipo de detective androide Aunque el departamento Lleva años Vamos, Marcus Oye, juego épico, eh Juego épiquísimo, eh Te hace pasar unos momentos Espectaculares, tío Qué grande, tío Muy bien, muy bien Una pena que de vez en cuando Haga... Pero por lo demás Me gusta Me sirve Hay un lugar en el que somos libres Busca Jerico ¡Busca Jerico! Shift A ver, yo creo que he tomado las decisiones Hay que tener en cuenta que Claro, a mí me interesa que Kara huya Pero claro, si tengo al personaje Connor Me interesa que Connor haga su trabajo Que es atrapar Claro, es que el juego te quiere poner En esa tesitura, ¿no? Pero claro, si tú manejas a Connor ¿Por qué ibas a dejar escapar a esta chica? Lo que tienes que hacer es cogerla, ¿no? Pero claro, a la vez No me interesa Eh... Cogerla Me gusta Me gusta que me pongan ahí Un poquito Ay, mierda Ya he tocado algo de Windows Que no era Perdón, eh Vete a la mierda Estoy ocupado, hombre Acabo de volver de la muerte ¿Nos podemos ir? Mézclate con los humanos Ah, claro, claro Claro, me tengo que... Claro Aquí no lo veo Voy a bajar No me jodas La concha De tu prima La concha de tu prima La, 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 la La madre que la repario Hola Espero que le vaya bien ¿Qué le gustaría hacer hoy? Pues que funcione el juego Reina Sus parámetros se han guardado Gracias Ah, pues mira Justo Pues mira Justo ¡Otra vez! No, si Marcus está maldito No, no, no Amigos Esta escena No vamos a tener huevos a pasarla Recuerde Usted decide el destino De sus personajes Sí, pues a mí Yo lo quedé Todos pueden morir Ya, claro Como el juego Ya, como el juego Que muere cada dos minutos ¿Verdad, reina? Bueno Hemos logrado bajar las escaleras Un aplauso Gracias Thank you very much So people Thank you You are our So me Thank you very much Thank you Ok Hay que buscar a esta mierda Que no sé lo que es Ah, pues está allí Es un león, no Un águila Coño Vámonos Ok Aquí, ¿no? En todo caso Uno ¿Pero cuál es el símbolo que falta? A ver Este es uno ¿Y el otro? Pero en esta pared No hay nada más, ¿no? ¿Arriba? Ah, pues sí Tenéis razón Pues sí ¿Qué es esto? Esto es un callejón Con un edificio Que en la esquina Tiene una estrella Bueno, dos estrellas Ok Pues a ver ¿Dónde está ese edificio? Ah, míralo Si ya lo estoy viendo Vamos, Marcus Grande, Marcus Eh, eh, eh Se respetan Que si no te atropellan ¿A qué cruzo en rojo? ¡Uhú! Me paso la ley por los huevos Vale Ahí está Uno Y el segundo Está aquí Espectacular No seré yo hacker, ¿no? Hostia, pero ¿cuántos hay que buscar, Marcus? Que estoy jugando A verlo Unas rejas Con unos robots ¿Dónde está eso? ¿Mi pana? Debe ser ahí, ¿no? ¿A qué cruzo? ¡Uy, uy, uy! Que no me ha atropellado Estoy cruzando en rojo, tío Me lo estoy pasando por los huevos Debe ser aquí, ¿no? Aquí veo unas rejas A ver Pues no Esto no es Pensaba que iba a ser esto Pero no es Busca el gra... Vuelve, vuelve para atrás Vuelve para atrás Que nos hemos equivocado Vuelve, vuelve, vuelve Venga, volvemos Ah, coño Aquí hay grafitis, ¿no? Cruza, cruza En rojo Con dos cojones Eso es Porque tú puedes Ahí está Aparta, aparta Aparta, aparta, aparta Eso es Pow Vale El otro está Coño, espérate Que no veo, hostia El otro está Aquí Y el otro está Ahí Símbolo Oculto Q Pa' baixo Good Apartamos La cajita La movemos Ahora sí Y volvemos Vamos a analizar Y Perfecto Joder Pound Uno Hostia, estoy ciego, ¿eh? Uno Este le he dado Este lo acabo de averiguar Dándole clic clic a todo, ¿eh? Que también sirve Clic 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 Clic, 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 clic. Busca el modo de llegar al tejado. Vale, pues para llegar al tejado... A ver, a ver... ¿Esto lo puedo mover? Pues no. Ah, pues sí. ¿Hola? ¡No me jodas, Marcus! Cuídense.